Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenido una vez más, estamos muy felices de poder compartir contigo este espacio donde serás transformado y renovado por medio de la palabra de Dios Te invito a que estés atento y escuches este mensaje junto al doctor Harold Caballeros Quisiera realmente llevar el día de hoy el mensaje a, yo no sé si decir el desarrollo, es muy ambicioso, voy a decir la introducción De lo que viene siendo para nosotros la cúspide de la enseñanza del Señor Jesucristo La cúspide, la cumbre de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo Y por supuesto también a los demás apóstoles me han escuchado que lo repito a menudo La misma revelación tuvo Pedro que tuvo Juan Pero es evidente simple y sencillamente por la extensión de los escritos de Pablo que ocupan prácticamente dos tercios del Nuevo Testamento Pues es evidente que fue a él al que el Señor le dio la tarea de recibir y de pasarnos esta revelación tan grande Pero antes de comenzar debo decirles que esta enseñanza tiene un propósito mucho más profundo Y el propósito es el de que cada uno de nosotros lleguemos a comprender el verdadero llamado al cristiano De parte de Dios por supuesto El verdadero llamado y la verdadera obra de la iglesia La iglesia del Señor Jesucristo es un hecho histórico Ha pasado por etapas que parecen ser el momento en la montaña, en la cumbre de la reunión con Dios Y el valle más profundo donde Dios está muy lejos Es la misma historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel Tuvo momentos gloriosos con la presencia de Dios Y tuvo momentos horribles en el que el pueblo se separó, pecó, se fue detrás de los ídolos, etc. Igual es la iglesia, tenemos un tiempo glorioso pero así gloriosísimo En el libro de Hechos de los Apóstoles con el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo Obvio con el advenimiento del Espíritu Santo Tenemos nosotros dos siglos extraordinarios, plenos de doctrina Plenos de escritores en el sentido de que nos dejaron libros los padres de la iglesia Y no hablo de Pablo y Juan, hablo de Orígenes y de Policarpo y de Justiniano Mártir, etc. Hablo de los llamados padres de la iglesia, casi que diría yo hasta San Agustín Miren que Agustín de Hipona ni siquiera se le llama Agustín, sino que se le llama San Agustín Porque su contribución fue tan extraordinaria Después tuvimos nosotros, bueno pues es la historia El desmantelamiento del Imperio Romano Y la caída, a ver cómo lo digo El auge, el auge voy a decir, no la caída De los pueblos bárbaros Y entonces la iglesia, y no solo la iglesia, la cultura completa Entró en ese periodo de oscurantismo No sé cómo le llamamos nosotros, supongo el periodo de oscurantismo Se me está pensando en inglés Y en inglés se le dice las edades negras o oscuras The dark ages Pero luego vino otra vez un resurgir de la iglesia Y comenzaron a ver vestigios Precursores de un movimiento reformador No voy a repetirlo, ya lo hemos hecho aquí en este púlpito Valdo fue posiblemente el primero Y después vinieron otros Y Wycliffe, y Hus Y por supuesto hasta llegar a Martín Lutero Y el gran movimiento de reforma de la iglesia Diría que después de la iglesia de Hechos de los Apóstoles Vuelta otra vez a un momento glorioso En 1517, 18, 19 hasta el 600 Porque ahí tenemos a Martín Lutero Y tenemos a Zwingli Y después tenemos a, un poco más adelante Por supuesto a Wesley Y después de Wesley se viene una catarata De predicadores maravillosos Probablemente herencia del mismo Wesley Y quizás ahí el punto solitario Una estrella ahí Puesta en el firmamento Es el príncipe de los predicadores Carlos Spurgeon Pero él tampoco estaba solo Son muchos Estaba Whitefield junto con Wesley Y luego viene Spurgeon y después Peterson En fin La iglesia vuelve a alcanzar un movimiento álgido Además de que hablamos de la iglesia en sí Tenemos que pensar también en los territorios Eso que yo les dije de Wesley y de Spurgeon Pues eso se limitó a Inglaterra Exclusivamente Y no estaba pasando en otras partes Cuando Wesley y Whitefield Hacen su recorrido en barco Hacia Estados Unidos Hacia lo que hoy es Estados Unidos Entonces comienza el gran despertamiento americano Un avivamiento extraordinario En el siglo XVIII Y después se repite Y ustedes recuerdan Ahí ya tenemos a Jonathan Edwards Y después se repite Y tenemos el segundo gran despertamiento americano Jonathan Edwards Tiene la inmensa dicha de participar En ambos avivamientos En los dos En fin Lo que estoy tratando de decir Es que la historia de la iglesia No es una historia solo en las nubes A veces también hay movimientos En los cuales se pierde el norte Y es necesario retomarlo Yo no sé que sepan ustedes De navegación o de vuelo Pero tanto en un vuelo de avión Como en la navegación en un barco La prioridad número uno del piloto O del capitán Es mantener el rumbo ¿Por qué? Porque el viento mueve una nave aérea El mar mueve un barco Y hay que estar rectificando Para llegar a buen puerto Eso es exactamente lo que yo pretendo La iglesia ha perdido su objetivo Yo no voy a ser crítico Y mucho menos con nombres y apellidos Pero es evidente Que nosotros hemos caído En un mal Que siempre ha estado presente Que se llama La cultura dominante ¿Qué quiere decir la cultura dominante? O también tiene otro nombre La cultura predominante Lo que nos rodea Entonces la iglesia va caminando Tanto territorialmente En el caso de los diferentes países Naciones, etcétera Y en el diferente espacio de los tiempos Pero paralelamente El mundo también va caminando Y va avanzando Y a cada quien A un Wesley O a un Lutero O a un Swingley O a un ¿Qué voy a decir? Martin Lloyd-Jones Le toca vivir un tiempo particular Y a nosotros Nos toca vivir en el siglo XXI Nos toca vivir en el siglo XXI Y nos toca vivir en Centroamérica Así nos toca Entonces tenemos que saber interpretar Los tiempos No sólo los tiempos de la Biblia Sino los tiempos que nos rodean Y muchas veces La iglesia Igual que todo lo demás O las personas si quieren O la sociedad Ha sido víctima De los tiempos O víctima De la cultura predominante ¿Cuál es la cultura predominante? Creo que no resulta difícil saber Que vivimos en un tiempo Marcado No marcado Marcadísimo Por el materialismo El consumismo Y el relativismo Entonces No resulta A ver No resulta una sorpresa Que la iglesia Esté viviendo en ese tiempo Y sea víctima De la influencia De esa cultura De esa cuenta Y ahora Perdonen Tanta introducción Para llegar al punto De esa cuenta Que la iglesia Se haya convertido En un tema También materialista También de consumo También de números También de mercadeo Y haya llegado Y este es el punto Por favor Tome nota Haya llegado A promover Eso es lo que se promueve Hoy en todas partes La autorrealización Del ser humano Parece la iglesia El domingo Parece cualquier conferencia De motivación Parece cualquier libro De autoayuda Que no sé si saben Pero en el New York Times Y en las demás listas Del mundo Los libros Más vendidos Todos los días Son los libros De autoayuda ¿Qué quiere decir Autoayuda? Que quiero Autoayudarme Y a esto Se le llama Autorealización Miren lo que voy a decir La autorrealización Es 100% satánica Voy a dejar que baje Porque la Biblia Y el Evangelio De Jesucristo Es exactamente Lo contrario ¿Qué es Lo que pide Dios? Auto Negación Auto Negación Que ya no viva yo Más Cristo vive en mí O he dicho En las palabras De Juan el Bautista Que yo mengue Para que él crezca Es exactamente Lo opuesto Entonces un mensaje Y van a ver El mensaje de hoy Un mensaje En el cual Extraemos Todas las bendiciones De la palabra de Dios Que son ilimitadas Eso no se discute Pero que las traducimos Exclusivamente Para tener más carros O más casas O más dinero O más cosas Estamos equivocándonos Y un lugar Donde todo Perdonen la grosería Porque es una Es una grosería De analogía Pero ir el domingo A que me pongan Una bombita Donde Y me inflan El ego Para que dure siete días O seis Y vuelva a regresar Eso no es bíblico Me atrevo a decirles Que la autorrealización Es satánica Me atrevo Y piénsenlo bien Despacio Porque el concepto Bíblico Es la autonegación El objetivo De la iglesia Es hacer Discípulos Y dice la palabra Enseñándoles Bueno primero Bautizándoles En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles A que guarden Todo lo que yo Os he mandado Y aquí estaré Con vosotros Hasta el fin Del mundo Amén Firmado Jesucristo Entonces Ese es el objetivo Que nosotros Aprendamos A que Cristo Guíe Nuestras vidas Bueno Todo esto Con un objetivo Yo voy a pasar hoy A lo que yo llamaría Es que no No tengo palabras Yo generalmente Tengo muchos superlativos Este ya no tengo Superlativo Para algo tan grande Como lo que les voy A enseñar hoy Pero por favor Tomemos nota Que no vamos a ver esto Con el objetivo Egoísta Carnal Satánico Ególatra De ver Cómo me beneficio De esto Porque así Se ha visto Y no crean Que no soy culpable Me junto Con todos los demás Porque somos Producto De una época Y entonces Se nos predica Una inmensa bendición La confesión De la palabra La confesión De la boca Y que es lo primero Que hacemos Que la usamos Para tener Algún beneficio Pero Hay beneficios Que valen mucho más Que el oro Y la plata Yo tengo uno Favorito Favorito ¿Por qué es favorito? Porque dice Que estés en paz Con todos Y guardes La santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Entonces la santidad Es mucho más valiosa Que todo lo demás ¿O no? Me están siguiendo Porque sin ella No podemos ver Al Señor Entonces Como que la santidad Es lo más importante Que hay Para los que queremos Ver al Señor Entonces Yo voy a llevarles A un punto A ustedes A demostrarles Todas las maravillas Del Evangelio De Jesucristo Pero cuando ustedes Tengan que razonar Para que son Estas bendiciones Tan grandes Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 30 El Señor Jesucristo Nos ha sido Hecho Sabiduría Justificación Santificación Y redención Esas palabras No tienen nada Que ver Con comprar Otro carro Pero tienen Que ver Con lo más Importante Que es la vida Eterna Nos fue hecho Redención Nos fue hecho Justificación Ya nos fue hecho Santificación Y como si fuera poco Nos fue hecho Sabiduría Entonces Yo estoy Instándoles A un cambio De mente Yo voy a llevarles Hoy A lo más grande Del Evangelio Para el hombre El más grande Beneficio Que Dios En su gracia Infinita Nos ha dado Pero les suplico Que cuando Lo veamos Traten De no pensarlo De una manera Materialista Traten De pensarlo De una manera 100% espiritual Porque las personas Luchan Contra el pecado Dice la Biblia No hemos resistido Hasta la sangre En nuestra lucha Contra el pecado Entonces Las personas Luchan Contra ciertas Cosas La tentación El pecado Los problemas Las escaseces Etcétera Etcétera Pero luchan Pensando Que hay que luchar Y yo les voy A demostrar hoy Que toda la lucha Ya la venció El Señor Jesucristo Y que en lugar De enfocar Que las riquezas En Cristo Jesús Tienen que ver Con algo material Puedo darme cuenta Que esas riquezas Iliminadas Ilimitadas De Cristo Jesús En su gloria Cubren Todos los aspectos Como la derrota Sobre el pecado La derrota Sobre la enfermedad La derrota Sobre la tentación Etcétera Bueno Espero haber sido claro Y ahora Voy a mi mensaje Hace un número De semanas O meses Perdón Ya meses Yo comencé Una serie Y la denominé En mi mente No se los dije A ustedes El camino De la cruz Mi idea era Exaltar El sacrificio De Cristo Y lo hice Y creo que lo logré Semana tras semana Hablamos de que Lo más importante Es la cruz Explicamos Que ahí en la cruz El Señor Jesucristo Cumplió Su propósito Toda la creación Y toda la historia Iban al momento Cumbre La cruz Del Calvario En esa cruz El Señor Jesucristo No solo murió En esa cruz Venció al enemigo Lo exhibió Públicamente Eliminó El acta De decretos Que nos era Contraria Dejándola Clavada En la cruz Y no solo Más importante Nos llevó Con él Y fuimos A esa cruz Fuimos crucificados Juntamente con Cristo Morimos Juntamente con Cristo Ahí en la cruz Quedó muerto El hombre viejo La naturaleza Pecaminosa La naturaleza De Adán Ahí quedó El hombre viejo Y luego nos llevó Y nos hizo Resucitar Juntamente Con él Y resucitamos Con él Y nos llevó Y nos sentó En lugares celestiales Así lo vimos Hicimos un camino Si ustedes lo recuerdan Comenzamos por Ese milagro Extraordinario Que es la encarnación La encarnación Se da en el momento En que Dios Dios El creador De todas las cosas El Dios ilimitado El Dios eterno El Olam El Shaddai El Altísimo Decide En un acto De amor Convertirse En ser humano Y entrar a la tierra Sin pecado Con el objeto De librar A todos Del pecado Y nace De una virgen Y nace En un pesebre Y el Señor Jesucristo Es Dios En la carne Por eso dice Y vimos su gloria Gloria como Lo del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad En ese momento Se produce La encarnación Hay Varias Varios elementos Que ya revisamos Y que seguramente Repetiremos Porque es muy bueno Repetirlos Él no Conoció Pecado Por eso Nació De una virgen Por eso No tuvo Un papá Natural Sino que fue La sombra Del Espíritu Santo La que vino Sobre María Y Jesucristo Nació Sin pecado Él nació Como había sido Creado Adán En el principio Inmortal No podía morir Jesús Tuvo que morir Espiritualmente En la cruz Se dieron Dos muertes Ahí está En Isaías En la cruz Se dieron Dos muertes Cuando Él muere Espiritualmente Porque el pecado De nosotros Viene sobre Él Fíjense que No solo Vino sobre Él Sino que Hemos leído Primera Corintios 5 21 El que No conoció Pecado Fue Hecho Pecado Hecho Pecado Para que Nosotros Fuésemos Hechos La justicia De Dios En Él Entonces Cuando El pecado Viene sobre Él Y se Produce La muerte Espiritual Ya repasamos Nosotros El momento De la cruz Consumado Es etcétera Padre Porque me has Abandonado Todo eso En el momento Que muere Espiritualmente Ya puede Morir Físicamente Y derrama Su sangre Y por sus Llagas Somos nosotros Curados Paga el castigo De nuestra paz Etcétera Etcétera Ustedes lo saben Lo leímos En el Salmo Y lo leímos En Isaías La narración Es extraordinaria Hablamos Entonces De la Encarnación El vino A la tierra Con un propósito Determinado Para él Estaba clarísimo El camino Era la cruz Porque en la cruz Él iba a salvar Salvarnos Y crear Eso que no existía Que se iba a llamar La iglesia La novia La esposa De Cristo Que estará con él Reinando Por los siglos De los siglos Si lo piensan De esta manera Dios Que no tenía Necesidad De nada Que es Dios Que vivía En la eternidad Tuvo la idea De tener compañía Ese es el origen De todo lo que vemos Bueno De la encarnación Nosotros pasamos A otras palabras Que me parecen Extraordinarias Hablamos De la redención Como el Señor Nos redimió Se recordarán Voy a ir muy Dando saltos Muy grandes Por el tiempo Redimir Quiere decir Volver A comprar Entonces El Señor Que había creado Dios Todopoderoso Que había creado Al ser humano Y lo pierde Por Adán O por el pecado O por la naturaleza Pecaminosa Va Y lo vuelve A comprar Lo redime Con el precio Más alto Que se pueda Que es la sangre Preciosa de Cristo Hablamos de la redención Se me estoy Del tiempo Me voy a apurar Luego Hablamos nosotros De esta palabra Extraordinaria Maravillosa Que es la palabra Identificación Pablo Es el que nos entrega Esa doctrina Nos dice Yo fui crucificado Con Cristo Jesús Morí Con Cristo Jesús Fui resucitado Con Cristo Jesús Entonces Entendemos Todo el tiempo Estábamos Identificados Con Él No es que Él fue Es un cordero pascual Que fue a hacer un sacrificio No Es que nos llevó A todos nosotros Fuimos crucificados Con Él Eso es algo Que hay que tomar Conciencia Fuimos a la cruz Con Cristo Y en la cruz Morimos Y el hombre viejo Se quedó muerto En la cruz Eso es lo más maravilloso No somos Unos pecadores Perdonados Por gracia No Entonces Sería una Sería una confusión enorme El hombre viejo Quedó muerto Por eso se cumple Que todas las cosas Pasaron Y ahora Todas son hechas nuevas Venía este autor Pearson Pearson Es el que sustituyó En el púlpito A Spurgeon Cuando murió Y él le dio Fue mentor De un señor Que se llamó A.J. Gordon Y ellos solían decir Y Gordon después Fue mentor De Kenyon Y Kenyon De Bosworth Y Bosworth De Osborne Pero ellos solían Decir una cosa Que mundo Más diferente Tendríamos Si en lugar De estar predicando Tonteras Perdonen Como esta Que es una Contradicción Los estadounidenses Tienen una palabra Que se llama Oximorón Que quiere decir Las dos cosas Al mismo tiempo Una cosa No puede ser Negra y blanca Una cosa No puede ser Salada y dulce Una cosa No puede ser Pecador Y salvo Por gracia O se es pecador O se fue salvo Por gracia Una de las dos Pero no se pueden Las dos Entonces estos Predicadores decían Que diferente Sería el mundo Entero No digamos La iglesia Si se predicara La revelación Paulina La revelación Paulina Dice Que el hombre viejo Quedó muerto En la cruz La revelación Paulina Dice Que por supuesto No le digamos Revelación Paulina La palabra de Dios Dice Que el acta De decretos Que no será contrario Quedó clavada En la cruz La revelación De Dios Para Pablo Dice Que el Señor Jesucristo Venció Derrotó Y exhibió Públicamente Al diablo Entonces Que diferente Será Nuestro futuro Si nos ponemos Nosotros Si nos enfocamos Nosotros Directa Y exclusivamente En su palabra Y en la revelación Que Dios Nos está dando Que es lo que Pretendemos Entonces Hablamos de la Encarnación Hablamos de la Redención Y hablamos de esa Palabra maravillosa Identificación Pero después Necesariamente Llegamos a una Más grande Que es esta Palabra Fuimos Justificados Por él Se entiende Poco la palabra Justificación Poco Porque tenemos Idea de justo Injusto No, 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 no La palabra Justificación Es un término Absolutamente Legal Y significa Que el Señor Fue hecho pecado Él que era justo Fue hecho pecado Para que nosotros Recibiésemos Esa justicia Pero no piensen En justicia Como un juzgado Ahora les explico Justificación Es la capacidad De pararse Delante Del Señor De Dios Sin ninguna Culpa Y sin ninguna Separación Obvio que esto No lo podía hacer El ser humano Nunca Por eso es que Existe el tabernáculo Por eso es que Existe el velo El ser humano No podía hacerlo ¿Quién es el único Que podía pararse Delante de Dios Y conversar con Él y el Espíritu Santo? Pues Jesucristo Que es Dios Pero él Que tenía esa habilidad Posibilidad De estar con Dios Vino a la tierra A hacerse pecado Para que usted Y yo Tuviésemos Esa capacidad De podernos Parar delante De Dios Sin culpa O no nos dice Que entremos Confiadamente Al trono De la gracia Es el efecto De la justificación Es la vida De oración Porque entonces Cuando entendemos Que él fue hecho Pecado Para que nosotros Fuésemos hechos La justicia De Dios En Cristo Entonces entendemos Que fuimos justificados Y entonces Que se los acabo De leer también En Primera de Corintios 1.30 Jesucristo fue hecho Para nosotros Sabiduría Redención Justificación Y santificación Entonces Cuando entendemos Que el Señor Fue hecho Que perdón Que nos hizo La justicia De Dios Se abren las puertas Del trono Para que podamos Ir a orar Ahora Ojo Aquí hay una buena A que hay un buen Semáforo Una señal Ojo Que la persona Dice Gloria a Dios Entonces ya puedo Ir a pedir De todo No, no se trata De eso Se trata De que veamos Exactamente Porque Caeríamos otra vez En alimentar El ego Si entramos A la presencia De Dios Con el único Objetivo De ir a pedir Cosas otra vez En un mundo Materialista ¿Me expliqué? Entonces nosotros Tenemos que entender Cuáles son Las cosas Importantes La primera Les decía Es esa Palabra enorme ¿No? Santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Pero luego viene El llamado Y luego viene El trabajo Y luego viene El discipulado Y luego viene Que nuestra vida Tenga un objetivo Un llamado Un propósito Y que además Lo cumpla Para el Señor Entonces hablamos A ver Otra vez Encarnación Redención Identificación Justificación Y yo Les dije Hemos llegado Nosotros A la cumbre Del Evangelio Al punto Más alto Del Evangelio Que es Una expresión En realidad No es una palabra Es una frase ¿Y cuál es esa frase? Que estamos En Cristo ¿Se recuerdan De esa frase? Miren Yo me podría pasar Unos dos o tres años Solo con estas palabras Que acabo de mencionar Estar en Cristo Es lo más grande Que podemos nosotros Comprender Hoy sin embargo Les voy a llevar Un paso Más allá ¿Qué significa Que estamos en Cristo? Bueno ustedes conocen Colosenses capítulo 3 Nuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Estamos en Cristo Todas las oraciones De Pablo Lo mencionan En Cristo O con Cristo En Él Estamos nosotros En Él Permanecemos En Él Y el Señor Jesús Lo había dicho Con una parábola Hermosísima Yo soy la vid Y ustedes son los pámpanos Si no permanecen en mí No llevan fruto Ahí está otra vez En mí O el Señor También lo dice Si mis palabras Permanecen en vosotros Seréis verdaderamente Mis discípulos O le dijo A los judíos Que habían creído Si permanecéis En la palabra Entonces seréis Mis discípulos O sea En mí Es un concepto gigante Pero hoy En los minutos Que me quedan Voy a darles Uno más alto todavía Ya después Ya no se me ocurre Más alto que esto Esta es La cúspide Del significado De la bondad ilimitada Y del amor incondicional De Dios Para el ser humano Y a esto Le vamos a llamar Es un concepto Fíjense que hay bendiciones Y doctrinas bíblicas Que la gente jamás oyó Mucho menos Vivir en ellas Entonces nosotros Nos vamos a esforzar En lo que le queda Al año 2021 Por ir una por una En cada una De estas grandes verdades Y les voy a recordar Durante todo el año Si me lo permiten O bueno Si me lo van a permitir Pero si me lo perdonan Además Les voy a repetir Una y otra vez Que estas bendiciones No tienen nada que ver Con el mundo material El mundo material Es ridículo El mundo material Está destinado A terminarse Los cielos Y la tierra Pasarán Pero su palabra Permanecerá Entonces Ojo Que vamos a cambiar El switch Y cada cosa Que veamos La vamos a pensar En términos espirituales Y quizás Usemos unos anteojos Que tengan Una leyenda Aquí Todo esto Para servir A mi Señor Eso es El disipulado Entonces Ahora voy Esta es la verdad Más maravillosa Del amor de Dios Es una verdad Que nos ha rehuido No la vivimos Normalmente Se llama Es un concepto Se llama Vivir Desde el trono ¿Dónde está La base bíblica? La acabamos de leer En Efesios capítulo 1 Se los voy a repetir La acabamos de leer Por eso escogí Ese pasaje Lo escogí Absolutamente Propósito Para que ustedes Lo vieran Están listos Bendito sea El Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual ¿Dónde? En los lugares Celestiales Bueno Cuando nosotros Hablamos De la ascensión De Cristo El Señor Jesús Va al Padre ¿Y qué es lo que sucede? Se sienta A la diestra Del trono De Dios ¿Sí o no? Bueno Y cuando nosotros Vamos con Cristo ¿Qué hace con nosotros? Nos sienta Estamos sentados Dice En los lugares celestiales Si estamos sentados En los lugares celestiales Con Cristo Y Cristo Está con el Padre ¿Con quién estamos? Pues estamos Con el Padre Y el Hijo Pocas veces Hemos reflexionado Del hecho De que el verdadero Yo No este cuerpo Físico Que no sirve Para nada Y que se va a acabar Sino el Espíritu Creado por Dios Está sentado Ahora mismo En este instante En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Y con el Padre Y que entonces La vida Que fluye Del Padre La vida Que fluye Del Hijo Espiritual Él es Espíritu Fluye para nosotros Y que nosotros Hemos dedicado Tanto pensamiento Y el ser humano Puesto tanto interés En el cuerpo Que el cuerpo Se ha vuelto Grande Y el Espíritu Pequeño En nuestra perspectiva Si nosotros Cambiamos Y lo vemos Desde el lado bíblico Que es lo que De verdad cuenta El Espíritu Que puede importar 70, 80 O a 100 años De edad Comparado con La eternidad Se dan cuenta Si para el Señor Mil años Son como un día Entonces Aquí lo que cuenta Es el Espíritu La vida espiritual El ser espiritual Vivir La vida Del trono Implica Vivir la vida Desde este lugar Voy a continuar Dice entonces Que Dios Nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales Según Nos escogió En Él Ahí está la frase En Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro Afecto De su voluntad Para alabanza De la gloria De su gracia Con la que nos hizo Aceptos en el amado Si se dan cuenta Que todo esto Está en pasado ¿Verdad? Nos sentó Nos hizo Estamos en Él Dice Nos hizo Aceptos en el amado En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón de pecados Según las riquezas De su gracia Que hizo sobreabundar Para con nosotros En toda sabiduría Inteligencia Etcétera Me maravilla Verso 11 En Él asimismo Tuvimos herencia No vamos a tener Tuvimos Habiendo sido Predestinados Conforme al propósito Del que hace Todas las cosas Según el designio De su voluntad Bueno Yo quiero nada más Introducir hoy Ya se me fue el tiempo El concepto De la vida Desde el trono Es algo que no habíamos pensado Pero nosotros estamos A ver ¿A quién le creen ustedes? ¿A la Biblia O al periódico? ¿A la Biblia O al predicador? ¿A la Biblia O al predicador? Nosotros tenemos Ya sabemos Que la revelación De Dios Viene exclusivamente Por medio De la palabra De Dios Entonces La Biblia dice Que por sus llagas Fuimos sanados El cuerpo dice Que duele ¿A quién le vamos A poner atención? Si le ponemos Atención A la palabra La palabra Va a generar Poder Y va a sanar Nuestro cuerpo A eso se le llama Un milagro Y un milagro Es siempre Sobrenatural Porque el reino De Dios Es sobrenatural ¿Qué quiere decir eso? Es que se cae de simple ¿No? Es sobre Lo natural Entonces Esto natural Es cambiante Así dice la palabra Sujeto a cambio ¿No? Temporal Sujeto a cambio En cambio El reino de Dios Es eterno Nosotros Queridos hermanos Y aquí me voy a quedar Vamos a aprender De las bendiciones Que Dios nos dio Pero más que eso De la posición Ya estamos sentados Con Cristo En los lugares celestiales Yo voy a darles A ustedes En las próximas semanas Por lo menos Por lo menos Pero así por lo menos Entre 100 y 200 versículos De este tema Al punto Que cuando terminemos Ustedes van a decir Es que yo no puedo creer Que nunca lo había visto No Es que no puedo creer Que yo había leído La Biblia 100 veces Y jamás me había dado cuenta Que estamos sentados Con Dios Sentados con Cristo Con acceso Al trono De la gracia Porque está Directamente Para afectar Y cambiar El mundo En el cual vivimos Me parece Me parece irrelevante Que querramos Nosotros Que por supuesto Es válido No tiene nada de malo Un empleo nuevo O una camisa nueva No tiene nada de malo Pero me parece Que lo relevante Va a ser Querer conocer El corazón de Dios Para interceder Para que sea hecha Su voluntad Aquí en la tierra Como lo es en el cielo Van a ver ustedes Que todo va a ir tomando Su lugar Como un gran rompecabezas Cuando nosotros Sigamos esta secuencia Que va desde El amor de Dios Al ser humano perdido La encarnación La cruz Todo lo que Definí Y lleguemos A esta vida Donde nosotros Estamos Permanentemente Sentados En el trono De Dios Permítanme Cerrar mi parte Con una oración Se inclinan Su rostro Se los voy a agradecer Señor Dios Todopoderoso Oramos en el nombre De Jesús Oramos Padre Con agradecimiento De corazón Con gratitud Con un corazón Señor Lleno de amor Por ti Lleno de gratitud Hacia ti Señor Venimos Número uno A darte gracias Por tu inmenso amor Ilimitado Incondicional Gracia Favor Inmerecidos Pero por el otro lado Queremos pedirte Como Pablo Que nos des Espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento De ti En el conocimiento De Cristo Clamamos Que el Espíritu Santo Venga sobre nosotros Y abra nuestros ojos Y nuestros oídos Para que seamos Partícipes O copartícipes De esa revelación Hermosa Que le diste tú A Pablo A Juan A Pedro A Esteban A tus discípulos Mi Dios Que nos dejaste En tu palabra Infalible Mi Dios Y que tú Puedas tomar Esa palabra Para escribir En nuestros corazones Como pluma De escribiente Muy ligero Para cambiar Nuestras vidas Me atrevo A pedirte Padre Que así como En el año 2019 Nos guiaste Al pacto De santidad En este 2021 Nos guíes A la realización Y a la plenitud Mi Dios De tu santa palabra Oramos En el nombre De Jesús Y los que lo recibimos Decimos Amén Gloria al Señor Jesucristo Que bueno Que estuviste atento A este mensaje Que transforma Y liberta Hoy te decimos Con todo nuestro corazón Que Dios Te bendiga Y te guarde Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Misericordia Alce sobre ti Su rostro Y ponga en ti paz Si quieres saber Más de nosotros O nuestras actividades Síguenos en nuestras Redes sociales Búscanos como Iglesia El Shaddai Guatemala Dios te bendiga Esto fue Jesús es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala Búscanos en nuestra Toda la vida Tu eres